El gobierno de Tlajomulco y Zapopan colaboraron para liberar diversas especies en el área de Cerro Viejo ubicado en Tlajomulco. En específico, la unidad de rescate de fauna silvestre llevó los siguientes ejemplares. Alicantes, falsas coralillo, garrobos, chirrioneras, tortugas casquito, tlacuaches y pájaros siete colores. Por su parte, la Dirección de Protección Animal de Zapopan dio la atención a los siguientes animales. Garrobos, víbora de cascabel, chirrionera y un zorro. El apoyo entre ambas dependencias se concretó con la reubicación de ejemplares. A dicha tarea asistieron funcionarios de ambos gobiernos municipales. Luis Alberto Calle Cervantes, jefe de la unidad de rescate de fauna, explicó que la liberación se fue realizando en diferentes niveles de altura en el área natural, con el objetivo de respetar el clima en el que habita cada una de las especies. Se logró ascender a la altura cercana a los 3.000 metros. Ambas autoridades recordaron a la ciudadanía que si tú avistas en la ciudad a cualquier tipo de animal silvestre, le comuniques directamente al 911 para que se derive al área correspondiente, informó Jessica Salinas.